Música Saludos comunidad biocéntrica El tema de hoy es un tema para mi bien delicado porque se trata de la pareja y de la familia que son las bases de la vida humana y la propuesta de Rolando Tolo no es cualquier pareja ni cualquier familia sino la pareja ecológica y la familia ecológica La semana pasada estuvimos introduciendo el tema a raíz del estudio del tálamo entonces si no has visto el vídeo anterior te invito a que lo veas porque a partir del estudio y de la profundización del tálamo de la zona del cerebro más interna pues allí empezamos a introducirnos en la pareja ecológica y dijimos el concepto de Rolando Tolo que dentro del proceso de la integración humana la pareja, dice Rolando es una fuente generadora de opciones donde se pueden iniciar o morir potencialidades de manera que se refuercen los circuitos biológicos y estimulen capacidades o bien se inhiban las potencialidades latentes fíjate que el énfasis en la pareja está hablando de los circuitos biológicos y las capacidades entonces hemos de recordar que biodanza la fuente, la base fundamental de biodanza es la biología ¿por qué? porque toda la información del ser está inscrita en nuestro ADN en nuestra parte biológica de manera que el ser en su proceso de integración como ser reconociéndose aquello que es el ser biológicamente tiene dos maneras de desarrollarse toda la información que está inscrita en el ADN se expande, se expresa de manera automática por los relojes biológicos podríamos decirlo así y por factores externos que propician la expresión de los potenciales o bien la inhiben dependiendo del ambiente externo de causas externas si son nutritivas o no entonces dentro del proceso de integración el hecho de estar en pareja o sea de tener una pareja afectiva cuando estamos hablando de pareja es a dos ir a dos entonces este ir a dos donde hay una implicación y una intimidad física o sea hay una sexualidad una trascendencia una afectividad en la pareja porque no se da en todo el mundo porque ir a dos se puede hacer de muchas maneras pero en este caso estamos hablando de la pareja afectiva del par del par generador de vida entonces no necesariamente quiere decir que se creen hijos pero sí proyectos existenciales en par hombre-mujer y o energía masculina y energía femenina para para incluir a todo el mundo incluir a todo el mundo con todas sus expresiones aunque cuando Rolando habla de la pareja ecológica está hablando de femenino y de masculino hoy día hemos de entender este este hombre y esta mujer también no sólo desde el aspecto biológico que es fundamental porque nuestros cuerpos están hechos de una manera concreta para generar vida pero todas las parejas no necesariamente han de ser de hombre y mujer por supuesto entonces esa pareja ecológica está hablando desde este campo amplio cuando el ser humano está en pareja no es algo que Rolando diga que en el proceso de integración cuando estamos en pareja se inhiben o se potencian nuestros 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 aspectos biológicos nuestras potencialidades no es casual que lo diga ya que en la mayoría de las culturas ancestrales y en las iniciaciones espirituales uno de los requisitos es estar en pareja incluso en el mundo hebreo del cual viene todo el la la religión cristiana y católica de la que se habla de Jesús como como una persona que no tuvo relaciones sexuales ni pareja entonces ahí hay un campo muy amplio en el cual hay hechos que prueban que Jesús tuvo pareja y no solo una sino varias entonces no entraremos en este campo pero sí que quiero decir que si lo miramos desde un aspecto de la biología y de las ciencias de la vida nosotros sabemos que la vida se da por dos energías que en el taoísmo hablan de yin y de yang y nosotros hablamos de femenino y masculino pero en dialécticas distintas estamos hablando de energía positiva y energía negativa de estamos hablando de energía gravitacional y energía expansiva o sea centrífugo y expansivo en fin son dos energías y esas dos energías son complementarias opuestas y complementarias de tal manera que son las que generan la vida entonces de ahí que estar en pareja pueda inhibir o potenciar dependiendo de desde dónde se aborda esta esta vivencia en pareja y entonces para Rolando es muy importante el hecho de que dice podríamos concebir al amor saludable como un proceso de cocreación en el cual cada miembro de la pareja es un detonador que estimula el renacimiento permanente del otro donde cada uno exalta el proyecto del otro y sus cualidades latentes por supuesto no sólo está hablando de las cualidades del otro y potenciar al otro sino también a sí mismo de hecho luego más tarde aclara que la pareja ecológica es un sistema cósmico de gestación por reforzamiento recíproco de la vida o sea no es reforzar sólo al otro sino es teniendo en cuenta que se está hablando de una pareja ecológica el rando incide directamente en que es un sistema cósmico de gestación por lo tanto es un sistema en el que la dualidad existe para bien y para mal porque en realidad lo que cuenta es la experimentación la experimentación del ser y de ahí que sea un sistema cósmico de gestación con sus luces y sus sombras para el reforzamiento recíproco de la vida recíproco del uno al otro entonces para que esto se dé en la pareja entonces hay varios aspectos Rolando habla de algo que me parece muy hermoso y que siento que es que hay que rescatarlo en el concepto de la pareja que es la inmanencia y la trascendencia de las relaciones de amor entonces la inmanencia recordemos que es la cualidad de lo que es inherente al ser no es el resultado de una acción externa sino de aquello que es inherente y la trascendencia como parte de de las relaciones de las relaciones amorosas en el sentido de que no sólo está el afecto y la sexualidad y la creatividad y la vitalidad sino que no podemos olvidar la trascendencia que es aquello que que la vida nos proporciona para seguir evolucionando para trascendernos constantemente para que ese movimiento que es la vida en los momentos en los que parece que se enquista o se que pudiera aquietarse se pueda trascender y esa trascendencia pasa por una vivencia cósmica una vivencia cósmica en la que se gesta la vida porque la vida se gesta desde lo invisible hasta que se manifiesta por tanto todo el proceso de vivir en pareja de estas dos energías complementarias pasa hablando de la pareja ecológica pasa por no inhibir la trascendencia la vivencia cósmica introducirla en la pareja en el individuo y por supuesto y en en la pareja como proyecto existencial para ir a la par de la vida entonces este para ir a la par en la vida Rolando entiende que hay que revisar la masculinidad y hay que revisar la feminidad también porque los referentes masculinos y los referentes femeninos no hablando ya de género sino hablando de la energía necesitamos revisarlos y ponerlos de acuerdo con la vida no con la cultura no con lo que hemos aprendido que es la masculinidad o que es lo femenino desde las culturas dominantes sino incluyendo esa parte trascendente y esa parte inmanente del ser que está en la biología pero desde la biología tal como la tenemos entendida en este tiempo podríamos decir que son partes porque en la biología como en todas las ciencias en la actualidad bueno todo está segregado o sea el riñón es el riñón se estudia como un riñón pero todo o sea la conectividad de la vida que es con lo que hablamos en la semana pasada por ejemplo cuando hablábamos del tálamo esa la conectividad de la vida que nos permite entender que no hay nada separado hemos de entender esa biología como eso que no hay nada separado por lo tanto separar la trascendencia de una vivencia es como lo diría esto es como es como llevarla a a un caos inminente del que no va a poder salir sin la trascendencia sin una vivencia trascendente y no te hablo ya no te estoy hablando de de religión ni de ni de adorar a nadie ni de ni siquiera de cultos estamos hablando de una vivencia interna que nos permita entendernos y vivenciarnos como seres personales y seres colectivos como seres humanos y seres cósmicos y entonces y no digo una cosa y después otra sino simultáneamente y esta es la gran paradoja en la cual hemos de hemos de aprender a vivir porque la vida es así entonces si la vida es en esas dos fuerzas yin yang eléctrico magnético en esos pares luz oscuridad la pareja también entonces eso no implica que uno tenga que tener un rol y el otro tenga que tener un rol o sea de hecho si siguiendo los principios de la energía la energía está constantemente cambiando de hecho todo aquello que es eléctrico y magnético se complementa entre sí de manera que va mutando la energía de más a menos de positivo a negativo quiero decir el yin y el yang cambia nunca se es solo yin y solo yang sino que va cambiando y esa es esa es la propuesta de la pareja ecológica y de ahí que a ella que tengamos que revisar aquello que consideramos las masculinidades y aquello que consideramos como las feminidades pero no solo eso sino que nos cabe revisar la familia en sí mismo porque la familia tiene una carga cultural tremenda en el tiempo contemporáneo en el postmoderno pues hay muchas teorías en las que la familia en el campo de la psicología se tiende a referenciar como un dicho o sea como un lugar donde se generan la mayoría de los traumas de los conflictos del ser humano que luego arrastra y repite en su vida entonces Rolando cuando habla de la familia ecológica hace una revisión de algunos autores en Rage habla de Rage habla de un tal Berne utilizando el proceso de reaparentalización como un importante elemento terapéutico después habla también bueno habla de diferentes autores en los que dicen que la familia se gesta en la familia se gesta la génesis de la esquizofrenia por ejemplo entonces bueno entonces Rolando dice que en todo este conjunto de ideas en las que se revisa la familia Rolando dice concretamente que vamos a proponer una hipótesis antropológica ante este concepto de familia que no debería confundirse con los prejuicios tradicionales sobre la importancia de la familia como cédula fundamental de la sociedad a mi modo de ver dice Rolando la comunidad familiar es con todos sus defectos entre todas las comunidades la más saludable por ser la más orgánica y por desarrollarse como un nicho ecológico natural justamente por todos los riesgos carencias y patologías de cualquier nicho ecológico cualquier otra forma de comunidad resulta una especie de trasplante a una estructura de grupo artificial e inorgánica el problema no es la eliminación de la familia como institución para ser reemplazada por comunidades culturales subculturales filosóficas o religiosas el problema debe ser planteado dentro de un agente dentro el problema debe ser planteado dentro de una nueva visión de la familia y que cada uno de sus miembros es un agente de desarrollo de la totalidad por lo tanto es respetado protegido cuidado y al mismo tiempo posee las máximas posibilidades de desarrollo espontaneidad y libertad entonces el lugar debe pensarse seriamente como un útero mayor un nicho ecológico que crea y fomenta vida por tanto es importante enriquecer afectivamente el hogar bien podríamos decir que esto es utópico es utópico que todas las familias tendrían que ser así entonces sabemos que es así que todas las familias tendrían que ser así de manera que todas las criaturas que nazcan puedan desarrollar sus potenciales en su máxima expresión pero vivimos en un mundo dual en el que la luz y la sombra son lo mismo igual que el mal y el bien entonces no estamos haciendo una apología del bien o sea o de ser sumisos al bien o de aceptar ahí perdón al mal o de aceptar cualquier cosa que no sea probida no estamos diciendo eso lo que estamos diciendo es que como dice o sea lo que dice Rolando Tolo es que allí donde tú estés sea una familia nutricia o no tiene un sentido y no es por acaso que tú estés allí si nos fijamos en la vida cualquier planta cualquier ser vivo nace allí donde donde nace y se adapta al medio siempre buscando la tendencia a la armonía entonces es verdad que pueden haber árboles que por su entorno puedan crecer con mucho más esplendor y ser árboles muy frondosos y otros árboles plantas que queden en una en un estado más más limitado porque el entorno no es suficientemente adecuado pero aún así el hecho de que allí haya nacido esa semilla ese ser tiene un sentido un sentido que no es por acaso un sentido de experimentación un sentido de de expresar la vida en todas sus potencialidades allí donde estés porque la vida es generosa y la vida se cuida de ella misma entonces que la vida se cuide nos está hablando de que ya yo soy vida yo me cuido como a veces no lo sé como pero la conectividad está está como algo biológico más allá de mí como ese ser que es que soy que está conectado a todo lo demás por tanto allí donde yo nazca voy a encontrar aquello que yo necesito para experimentar lo que yo he venido a experimentar con esto no estamos diciendo de que las personas que sufren hambre y pobreza guerras que no es nuestro caso aún o en este momento no es nuestro caso pero sí que hay mucha miseria y muchas desgracias muchas maneras de vivir que parece que sean inhumanas entonces no estamos diciendo que bueno que se toleren por supuesto que no estamos diciendo esto lo que estamos diciendo es que todo tiene un sentido y que en el mundo que hoy conocemos que es totalmente conectivo podemos darnos cuenta de estas realidades y hacer hacer para que esa conectividad de la vida se dé se dé de manera de generar más vida entonces la familia que es el tema que nos ocupa hoy la familia es ese lugar en el que deberíamos generar la suficiente nutrición el suficiente abono afectivo vital creador creativo sexual y trascendente para que el ser se desarrolle en todas sus potencialidades entonces cuando Rolando habla de la familia ecológica él está viendo la vida sin fronteras por lo tanto si no hay fronteras la cultura tampoco ha de ser una frontera de ahí que revisemos el concepto de masculinidad de feminidad y de familia porque dependiendo de la cultura en la que tú te encuentres estos tres conceptos van a ser muy distintos muy distintos entonces ¿cuál es el bueno? todo absolutamente todos de cada uno vamos a encontrar cosas que nos sirven y cosas que no cosas que generan más vida y otras que la destruyen entonces se trata de eso se trata de que usemos en este tiempo en el que estamos viviendo la tecnología que nos acerca a lugares del mundo impensables desde una pantalla y nos mueve internamente para repensarnos la vida y no solo repensarnos repensarnosla sino que a partir de ahí generar acciones transformadoras porque si no no tiene sentido quedarnos en la teoría sino es acciones transformadoras entonces la familia ecológica igual que la pareja ecológica tiene un no solo es una propuesta teórica o utópica puede que lo sientas así pero te recuerdo que las utopías son las que hacen el cambio son las que generan los cambios y cuando Rolando hablaba de la pareja ecológica y la familia ecológica su base experiencial sería la que fuera pero él tuvo muchas mujeres muchos hijos y una o sea el concepto de familia realmente fue algo que él fue renovando renovando por las diferentes culturas de las que vivía y por sus propias experiencias y sus procesos propios de integración varias mujeres de Rolando juntas danzando trabajando dedicándose a la biodanza colaborando juntas hijos nietos bueno está hablando de que no solo es teoría entonces que son cosas que hay cosas para mejorar por supuesto por supuesto por eso estamos aquí ¿no? para mejorar este tema es un tema realmente muy profundo es un tema muy profundo que vale la pena desarrollarlo entonces no voy a hacer más vídeos al respecto de esto porque lo que sí que siento es que sería bien interesante que este tema fuera un tema en el que se pudiera hablar en comunidad entonces como otros por supuesto entonces me he propuesto a partir del estímulo de una de una colega facilitadora de biodanza Laura Rosas me he propuesto hacer los los jueves quizás no todos pero sí probablemente lives que no he hecho que yo o sea sí que me han invitado a algún live pero yo por ejemplo no he hecho ninguno pues para mí también bueno es es un es una manera también de experimentarme haciendo lives y entonces temas como este como la familia ecológica como creo que son interesantes para para hablarlos para para generar debates y y seguir y seguir y seguir seguir creando el conocimiento bien pues entonces a partir de de pronto ya no lo sé de pronto bueno pues voy a hacer estos lives muy bien pues espero que te haya sido inspirador esta este este vídeo y que y que y que si puedes te inscribas te suscribas al canal porque así el logaritmo pues como que el algoritmo perdón el algoritmo porque así el algoritmo ya sabes difunde a más personas para que llegue a más personas muy bien pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre amor y servicio ah a ah ah a ah 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 Gracias por ver el video.